Entonces la gente para despedirle fotos, felicitaciones, un poquito más tranqui por este gran trabajo. Gracias, gracias. La verdad que es una carrera espectacular y bueno, la disfruté mucho. Creo que era un caso especial, así que segundo puesto que es como un triunfo para mí y contento por lo hecho. No fuiste para nada egoísta, Uri. No, 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 creo que teníamos para pelear por la carrera, pero bueno, sé que él está peleando el campeonato, eso también, pero fue un buen resultado. ¿Qué te genera como compás? De chiquillos te acompañaron al podio, Agustín. Nada, todas las carreras son enseñanzas de vida para mí. Hace mucho tiempo que estoy corriendo y bueno, creo que lo de ayer es... Es para, como padre, creo que es para que vea que en el automovilismo hay que correr para... Compañerismo calla, compañeros de equipo, o sea, creo que ayer pudo sostener a Agustín, a ese mensaje. ¿Te diste una lección? No sé si yo... no soy para... por padre, pero bueno, contento por esto. Felicitaciones, Uri. Gracias. Felicitaciones, Uri.